Chiempa Chiempa Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Cada vez que la llevo a bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre y boquín es nuevo No compadre no bailes con ella compadre Mamito relevo es compadre mamito relevo Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Y es el sabor de mi tuba lo que mi chatita adora Y así suena Este es el sopilotito que anduvo por el potrero Este es el sopilotito que anduvo por el potrero Y lo bailan las guarecitas con alegre y con esmero Y lo bailan las guarecitas con alegre y con esmero Y a la quimichu, sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Y a la quimichu, sopilotito y a la quimichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Porque se estaba comiendo las costillas de una hormiga Y a la quimichu se fue para arriba